Buenas tardes, abrimos el mes de noviembre con una combinación de sistemas de carácter tropical y otros invernales sobre nuestra área. Próximo al occidente del país, un débil frente frío por delante del cual ya se desborda la influencia de altas presiones migratorias con vientos de región norte que hoy nos han dado un ambiente algo más fresco en la región occidental del país y que también estarán generando algunas marejadas en zonas de la costa norte de la parte occidental del país. Mientras tanto, el mar Caribe, un área de bajas presiones que en los próximos días continuará su desplazamiento hacia el oeste, donde pudiera tener quizás algún desarrollo ciclónico. Por tanto, todavía la temporada que entra en su último mes tiene algo que darnos por delante. Mientras tanto, se mantiene la combinación de estos sistemas produciendo lluvias hacia la parte oriental del país, también algunas localidades de la costa norte del centro del territorio nacional. Hasta las 11 de la mañana, el mayor acumulado en las primeras tres horas, es decir, entre las 8 y las 11 de la mañana, lo ha reportado a la estación meteorológica de Nuevitas, en el norte de la provincia de Camagüey, con 22 milímetros. Esta situación de abundante humedad sobre la parte oriental del país hará que la mayor probabilidad de lluvias continúe sobre el oriente cubano, lluvias que durante la tarde de hoy llegarán a ser numerosas en esta porción del territorio, mientras que en el occidente del centro, pues pudieran ocurrir también algunas lluvias, pero mucho más aisladas y concentradas hacia zonas de la costa norte. En el caso del oriente, pueden persistir, aunque de manera aislada, algunas precipitaciones durante el periodo nocturno. Mientras tanto, en el occidente y centro, cielo con suelo y algunas nubes, es decir, cielo parcialmente anulado en horas de la noche, incluso con poca nubosidad hacia zonas del extremo occidental del país. En cuanto a los valores de temperatura, ya le decía que hoy en el occidente, valores no tan elevados, 28 o 30 grados de máxima, en zonas de la costa norte por el efecto del viento, incluso pueden sentirse ligeramente inferiores las temperaturas. En el caso del centro y el oriente del país, valores superiores a los 31 y hasta 33 grados Celsius. En el caso de la noche, las temperaturas algo más bajas en el occidente, 22, 25 grados Celsius. En el caso de la zona oriental, pues también valores superiores, pero más cercanos a los 25 grados, sobre todo en zonas costeras. Les decía que tenemos vientos de región norte en localidades del occidente del país. Estos vientos estarán soplando hoy con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora en zonas de la parte norte del occidente del país, donde pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora, precisamente en el litoral norte occidental, con rachas superiores. Desde la tarde también se extenderán estos vientos de región norte hacia localidades del centro del país y continuarán siendo variables débiles en el caso del oriente. Están generando ya oleajes que ya llegarán a marejadas, que pueden llegar a ser fuertes ya hacia el final del día de hoy y que, bueno, por momentos en algunas zonas bajas del litoral norte del occidente del país, pues pudiera haber algunas aplicaduras, alguna acumulación muy ligera de agua producto de estas marejadas, ya sobre todo hacia el final del día. El resto de la costa norte, oleaje en el centro y poco oleaje para la zona oriental. Todo el litoral sur, pues tendrá mar tranquilo, excepto en el sur de Pinar del Río y el municipio especialista de la Juventud, donde llegará poco oleaje durante la tarde de hoy. Así que un día algo fresco en el occidente del país, lluvias para hoy, sobre todo en la región oriental. Pasa una feliz tarde y continúe acá en la sintonía de la emisión del mediodía.